¡What's up gente! Mi nombre es LAP y este es el intro. ¡Hola gente! En este 2022 deseo que su vida esté llena de abundancia. ¡Feliz año para todos! Vamos a comenzar un año nuevo, 2022, lleno de energía y alegría. Y como no, vamos a responder a sus comentarios. Así que comencemos. Anderson Arriaza nos pregunta, ¿Qué significa cuando dice que mi paquete está en camino a una instalación de USPS? Cuando USPS envía tus paquetes, lo hace de oficina a oficina antes de llegar a la locación donde se va a hacer la entrega, que sería en este caso Miami. Pues cuando llega a Miami, a la oficina de Miami, se te envía una notificación por si tú deseas ir físicamente a buscar tu paquete. Esto es algo totalmente normal que pasa siempre. Así que no te preocupes por eso, simplemente espera a que ellos te lleven el paquete de la oficina de Miami a la oficina de tu courier. Cornix nos pregunta, ¿Cuánto es la comisión por primer registro en EPS? Cornix, tengo que decirte que eso es totalmente gratuito. Todos los couriers son gratis. Tú te puedes inscribir en cualquier courier y no vas a tener que pagar ninguna comisión por simplemente estar suscrito a este. Así que ya sabes. Scope Time nos dice, muy buen video, hermano. Yo también uso Macbook Pro para programar. Desde aquí, un saludo para ti, Code Time. Manuel Tey nos pregunta, ¿Bro, el courier solo funciona en Amazon o puedo también utilizarlo en páginas como Hollister, Ebay, etc.? Así es Manuel. Tú puedes usar tu courier, la dirección de tu courier en cualquier página. Porque es simplemente una dirección en Estados Unidos donde se te va a hacer la entrega de tus paquetes. Tanto en Estados Unidos como en China, tú puedes utilizar la dirección de tu courier y todos los paquetes te van a llegar allí. Así que ya sabes. Josué Martínez nos dice, por favor, más videos de la boda. Muchas gracias por el apoyo que ha tenido el video de la boda de mi amigo. Si ustedes quieren más videos sobre la boda, comenten aquí debajo y le estaré subiendo más. Ángel Santana nos dice, buen videos, algo distinto, me encanta. Muchas gracias que te haya gustado el video, Ángel. Y muchas gracias por suscribirte al canal y comentar. PCRR nos escribe, hola, tus videos son muy útiles. Tengo una duda, ¿cómo puedo hacer que llegue la orden directamente a RD sin usar mi courier? Lo que quieres hacer se conoce como envío internacional. Lo único que tienes que hacer es ponerte de acuerdo con el proveedor, indicarle en qué país vives y pedirle una cotización de envío hacia tu país. Ellos lo van a hacer a través de FedEx, a través de USPS y todos los costos aduanales estarían incluidos en el envío. Así que ya sabes. Giovanni Medina dice, me encantan tus videos. Muchas gracias Giovanni, que te encanten mis videos. Muchas gracias por suscribirte. Wilma nos pregunta, ¿cuándo se debe de pagar? ¿Cuándo llega el paquete a la dirección de Miami o cuando llega a la sucursal aquí en RD? Pues tú vas a pagar tus paquetes a la hora de ir a retirarlos a tu courier. No es necesario que lo pagues una vez estén en tu oficina en Miami. Puedes pagar fácilmente una vez los vayas a retirar a tu oficina local. Muchos couriers ofrecen también la opción de pagarlos antes, pero ya eso es a decisión tuya. No es necesario, no te lo van a exigir. Solo pagas cuando vas a retirar tus paquetes. Willy García nos dice, Dios te bendiga y te ayude a crecer tu canal. Muchísimas gracias por tu deseo Willy. Esperemos que sigamos creciendo y muchas gracias por suscribirte al canal. Y por último, Alexander Sanker nos dice, Man, si el producto cuesta $99 en Amazon y te ponen $14 de impuestos, ¿tendría que pagar impuestos en aduanas? Así es, Alexander, vas a tener que pagar impuestos en aduanas porque tu factura ya no sería de $199, sino de $214. Así que es muy importante que miren bien antes de hacer la compra porque si pasa de $200, van a tener que pagar impuestos. Y dependiendo del producto que compren, esto puede ser desde un 18% hasta un 55%. Así que, tómalo en cuenta. Muchas gracias por escribir y por suscribirte al canal. Pues bien gente, hasta aquí ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, compartanlo, denle like, suscríbanse. Compártanlo con su tía, su primo, su hermano, su tío. Y hasta luego. ¡Pum!